Hola, no soy Leila, soy Gaby, porque la verdad que estoy acá con Leila y está como bastante conmocionada. Perfecto, y vos cómo estás Gabriel, el papá de la cumpleañera, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que también, también conmocionado por todo esto, ni en la película más bizarra se me ocurrió que iba a terminar el cumpleaños de mi hija. Sí, la verdad que sí, nadie hubiera imaginado que esto podía pasar realmente. Perfecto. Gabriel, antes que nadie, como para tener un panorama general, ¿ustedes alguna vez ya habían tenido un enfrentamiento con Cintia Fernández? Digamos, ¿había algo antes de esta situación? No, no, cero. Cero, vecino, reviento, buena onda, todo perfecto. Ella tenía una relación cordial, no de amistad, pero cordial, y mi hija sí, una relación bastante estrecha con las nenas de ella, que se quedaba a dormir en su casa y todo bien. Sí. Y todo revien. Y todo revien. Bueno, ahora, Gabriel, vos que ya sabés todo, digamos, ya todos sabemos la película completa, contanos, por favor, cómo se dieron los hechos. Bueno, la realidad es que yo estaba en el interior de la casa y en la cocina, arriba, en la cocina, y cuando salgo veo entrar a toda la gente del jardín para adentro, estoy tosiendo con los ojos rojos, un caos total, y salgo a buscar a mi señora y en ese momento ella está hablando con Cintia, tratando de calmarla, de tranquilizarla, de que lo vamos a solucionar, de que se quede tranquila, de que va a estar todo bien, pero que por favor se retire porque estaba arruinando el cumpleaños. ¿Pero estaba adentro de tu propiedad, Gabriel? Sí, sí, sí. Cuando Leila... ¿En qué parte? Estaba adentro de la propiedad, había cruzado la tranquera, estaba insultando a uno de los chicos. Es decir, en la parte del parque, del jardín, ¿cómo es la entrada de tu casa? Sí, 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 en el jardín, adentro del jardín. ¿Insultando a un menor? Que estaba insultando a un menor. Estaba insultando a un menor. Ahora, entonces ya había rociado el gas pimienta, la gente estaba, bueno, congestionada por toda esta situación. Leila tratando de calmarla, ¿qué pasó luego? Exactamente. Bueno, un poco lo que ya sabemos todos, digamos, empezamos a hablar con la gente que realmente estuvo ahí y que, bueno, que ella empezó a rociar ese gas pimienta a los chicos que estaban ahí cercanos, que nada tenían que ver igual con los chicos que hicieron esta travesura, y les arrojó muy cerca a este chico Pedro puntualmente, a otra gente que andaba ahí cerca, Pedro le dijo, yo no tengo nada que ver, por favor, ¿qué estás haciendo? Se da vuelta, ingresa adentro nuevamente y le sigue rociando con este gas, y bueno, y después el gas obviamente se propagó y afectó a todos los invitados. ¿Hubo algún llamado? Disculpa la pregunta, vamos a un paso anterior. ¿Hubo algún llamado de Cintia Pará con, respecto a esta fiesta, ruidos molestos que excedían, digamos, la reglamentación del barrio? No, 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 no. Eso no me consta a mí y creo que no hay ningún registro de nadie que se haya quejado previo al incidente. ¿Pero ustedes habían visto los mensajes que ella puso en el grupo de seguridad? No, no, no. Yo me entero de todo cuando veo a mi señora con Cintia afuera. Claro. Es una travesura ir a patear una puerta, porque lamentablemente eso desembocó en todo lo que vino después. Está todo mal, desde el vamos está mal. Que vayan a patear la puerta, que Cintia salga y tire con el gas pimienta, todo es un desmadre de algo que no hay que justificar en ningún aspecto. Eso, digo, ¿ustedes consideran una travesura ir a patear una puerta? No, lo que yo te estoy diciendo, para que también quede claro, es que bajo ningún punto de vista estoy justificando el acto de la pateada de puerta. Claro, claro. Totalmente. El tema es si la reacción es acorde o es desmedida a los hechos. Pero bueno, también hay que ver qué sintió Cintia Fernández. ¿Qué pensás, Gabriel? ¿Qué te gustaría que pase con toda esta situación? La verdad es que yo lo único que quiero, digamos, y la intención nuestra original, fue ir a testimoniar lo que sucedió esta noche. Nada más. Testimoniar lo que sucedió. Para que se sepa lo que pasó. Yo di mi punto de vista, mi familia dio su punto de vista, los invitados dieron su punto de vista, de lo que sucedió, nada más. A ver, Gabriel, nos pasa con Leila, ¿no? Sí, sí, ahí te paso. Dale, Gabriel, gracias. Tiene algo para decir, gracias. Hola, Leila. Hola. Hola, Leila, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. ¿Qué situación, Leila, por favor? Seguro que si había algo que no estaba en tus planes era terminar en televisión contando este episodio espantoso. ¿Cómo definirías lo que pasó el fin de semana, Leila? No, yo todavía sigo viviendo una película que no me la imaginé jamás. ¿Cómo se arregla esto? Todavía sigo angustiada, todavía hablo y lloro, es... no sé, no sé. ¿Y tu hija cómo está, la cumpleañera? Está bien, ahora está bien. Nada, primero se angustió mucho por Cinque y porque le rompieron la puerta. Sí. Después, nada, se enojó con los chicos, pero después habló con ellos y los chicos les pidieron todos disculpas. Después estuvo muy mal por cada uno de los que se iban enterando que estaban afectados. Claro. Y después tratamos de sacar lo lindo y lo bueno que fue la contención que tuvo de sus amigos y, nada, tratar de encontrarle algo positivo a todo esto que fue eso, el cariño de sus amigos. Leila, ¿qué dijo el chico que pateó la puerta? ¿Apareció? Dijo, sí, fui yo, me hago responsable. ¿Apareció el chico? No, sí, claro que apareció. Enseguida, no, cuando apareció mi casa, no, yo no lo volví a ver adentro de mi casa. La verdad que estaba con los otros chicos y, nada, después de que se soplaron las velitas, se fueron todos. Puede haber sido un chico del barrio. Te pregunto esto porque me pregunto yo, ¿por qué, aguardame, Leila, ¿por qué eligió ese invitado, esa casa, en una urbanización de más de 100 casas? ¿Por qué una que no estaba pegada a tu casa, sino que era la otra? A ver. Digo, ¿se había circulado que era la casa de Cintia? No, 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 no sabían que ahí vivía Cintia. La primer casa que yo tengo, mi casa es una esquina, entonces, del lado de atrás de mi casa, que es la que está más cerca de Cintia, tengo una casa nada más en el medio. Esa casa no hay gente, yo no le pregunto si pateo primero en esa o no, pero no hay nadie, está oscuro, están las luces apagadas. No sé si patearon antes en esa o no, pero la segunda ya era la de Cintia. Pero el chico fue ese, digamos... Tampoco, no le pregunté. Claro, como que fue muy directo a esa casa. El chico se identificó, pidió disculpas, se responsabilizó, eso es lo que quiero saber, Leila, que no me quedó claro. Yo al otro día, sí, con nosotros sí, con Tay sí, yo hablé al otro día con los padres, enseguida se hicieron cargo de todo y me pidieron disculpas, están recontra presentes. Ah, ok, ok, ok. De hecho, yo a Cintia en el momento le dije que me iba a hacer cargo de todo, sin saber que los chicos eran de acá, porque yo no tenía idea. Esa me dijo, son de acá los que vinieron y me patearon. Dije, son de acá, me hago cargo de todo, no te preocupes. No te preocupes. Leila. Al otro día, 8 de la mañana, yo ya le estaba consiguiendo el cerrajero, le pregunté si quería que se lo arregle ese mismo día, a esa misma hora, me dijo que no, porque no iba a estar. Claro. Después de más tarde va a haber alguien, voy yo con alguien, te lo arreglo. Y no. Leila. Domingo, tampoco. Bueno, fuimos en el horario y el día que ella quiso arreglarle todo. Perfecto. Leila, escúchame. Vemos las imágenes. Mientras vemos las imágenes del chico pateando la puerta, cada vez siento que es una patada más suavecita, digamos. ¿Cómo pudo haber escalado todo a este lugar en donde estamos? Y justamente tenemos el audio del carpintero que la va a jugar de perito, ¿verdad? En esta situación. Y lo escuchamos. A ver, ¿qué dice el carpintero que vio la puerta de Cintia Fernández? Sí. Si esa chapita, el tornillo de abajo, hubiese estado firme, atornillado como tendría que haber estado, no se hubiese roto nada. La causante es el tornillito, ese chiquito, uno cortito que no daba, no atornillaba, estaba flojo. Yo por eso le puse uno más grande, uno más largo para que llegue a apretar. El que hizo la puerta, el que puso el picaporte, se ve que para tapar los agujeritos, porque cuando ahí le metió máquina de agujerear para calar, caló de más y quedó eso muy finito y por eso quedó débil. Y se ve que le puso masilla para tapar los agujeros que quedó y después pintó todo de negro. Pero no es que con la masilla pegaron la madera, la madera no estaba rota, se rompió por el sacudón. Pero estaba muy débil por esto que ya te digo, porque estaba mal hecho. La síntesis es que el que le puso ese picaporte se lo puso mal, por eso con esa patada se rompió. Disculpen chicos, pero es gracioso. Tenía una puerta mal puesta, no sé, lo entiendo, muy flojita la puerta. O sea que la responsabilidad es del que le arregló la puerta.